La trayectoria del Hombre Araña por llegar a la pantalla grande fue complicada. Luego de una serie de adaptaciones para televisión, una de ellas live-action, hacía falta que el personaje insignia de Marvel saltara a la pantalla grande. Tras conflictos económicos con la editorial Marvel Comics allá por los 90, luego de tomar malas decisiones financieras en cuanto a la venta de historietas, estos tomaron la decisión de vender los derechos cinematográficos de varios de sus personajes más importantes, eso para evitar la quiebra. Los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Hulk y Spider-Man fueron algunos de los seleccionados. El arácnido no la tuvo fácil, pues tras una serie de complicaciones en cuanto a los derechos de autor y distribución allá por los 90, unos borradores del director James Cameron también salieron a la luz porque él tenía la intención de llevar a Spider-Man al cine. La disputa se resolvió y el ganador por los derechos en el cine fue ni más ni menos que Sony Pictures, quienes consiguieron ser quienes adaptarían de una vez por todas al Cabeza de Red. Es así como rápidamente se formó a un equipo y se eligió a un director peculiar para llevar las riendas de este complicado proyecto. Sam Raimi, un director enfocado en el cine de Serie B y que logró el éxito con la popular The Evil Dead, protagonizada por el siempre carismático Bruce Campbell en el papel de Ash Williams, el cual por cierto ha interactuado con el universo Marvel en la serie de cómics de Marvel Zombies, y sí, también con el buen arácnido. Raimi tenía un trabajo complicado, pues los intentos anteriores fueron un fracaso. Sin embargo, prestó atención al guión descartado de James Cameron y comenzó a formar su propia visión. Además, había un as bajo la manga. El director conocía a Spider-Man, pues durante su infancia coleccionó historias del volumen 1 de The Amazing Spider-Man, desde los clásicos de los 60 a 70 y entrados los 80. Se cuenta que de pequeño, sus padres le permitieron pintar en la pared, y este dibujó a un hombre araña. Corría el personaje por sus venas y tanto el productor Eddie Arad como Laura Ziskin lo seleccionaron para llevar al trepamuros al cine por primera vez. Raimi estaba impresionado por cómo los artistas de cómic contaban la historia a base de dibujos, y este buscó algo similar. Pero al mismo tiempo, dudó si sus capacidades como directora, acostumbrado a proyectos de bajo presupuesto, podrían con la creación de algo de tal magnitud. Sus primeros miedos, como no podían ser de otro modo, serían cómo le haría para que el personaje se moviera como en los cómics, con la gracia y las posiciones de una araña. Pero eso ya sería problema de efectos visuales, por ahora. Lo complicado sería escoger al elenco, aquellos que tendrían que llenar los zapatos de los personajes principales. Kristen Dunst, famosa por entrevista con un vampiro o triunfos robados, se ganó el papel de la pelirroja Mary Jane Watson, mientras que el villano de la cinta sería interpretado por el gran Willem Dafoe. Pero el importante, sin duda, es Peter Parker, quien llevaría el peso de la película en sus hombros. Leonardo DiCaprio, que ya estaba considerado y cuya carrera desde los 90 estaba disparada, fue uno de los fuertes candidatos. Incluso James Franco intentaría tomar el manto del cabeza de Red, aunque a este le darían un papel diferente, pero no menos importante, el de Harry Osborn, mejor amigo del protagonista. Entonces, ¿quién más? Judd Law, Heath Ledger… Resulta que Sam Raimi tenía en mente a alguien en particular. Así es como un joven Tobey Maguire entra en el tablero y resulta que tanto el director como su esposa estaban encantados con la cinta de Cider House Rose, donde el joven fue protagónico. Lamentablemente, Sony dijo que no. Sin embargo, Raimi le propuso realizar las pruebas de cámara, y al ser estas presentadas al estudio, se dieron, quedándose con el papel de Peter Parker. Y ahora, con todo listo, el proyecto de Spider-Man estaba listo para arrancar. Los conceptos iniciales presentaron ideas de todo tipo. Incluso se popularizó una idea del artista David Williams, quien desarrolló un disfraz del arácnido que mezcló el rojo y el negro, y que más tarde sería redefinido por el artista de los cómics, Alex Ross, quien curiosamente sería erróneamente considerado como el autor de dicha apariencia. Y aunque este fue descartado, los fanáticos no lo olvidaron, y logró agregarse como contenido extra en el videojuego de Spider-Man 2, Enter Electro, y la adaptación oficial a videojuego. Lo más complicado fue establecer la apariencia del protagonista, aunque esta afortunadamente se mantuvo casi intacta. En cuanto a los ojos, algunas ideas eran asemejarlo a los cómics Ultimate, que se volvieron populares a inicios de los 2000s, o hacerlos más pequeños como en los cómics de Steve Ditko. Al final, los lentes eran más triangulares, los símbolos también se asemejaron a una araña con patas largas, y la popular garrapata de la espalda sufrió un diseño un poco diferente. Además, buscaban que el traje sobresaliera en las escenas, por lo que se seleccionó un color más plateado para las telarañas del traje. Incluso, estas sobresalen con un relieve que se distingue de inmediato. Y, por supuesto, originalmente Peter cargaría con los clásicos lanzarredes de los cómics, dispositivo muy famoso en las historietas que, como sabemos, carga con los típicos cartuchos, y gracias a los cuales puede enredar criminales o balancearse por la ciudad. Sin embargo, para este caso, se optó por omitirlos y justificar que el personaje puede crear sus propias telarañas dentro de su cuerpo. Idea que, curiosamente, vino de James Cameron en sus primeros borradores. Sin embargo, el uso de la telaraña orgánica llegó avanzado el proyecto, por lo que aún hay metraje con los lanzarredes incluidos. Además, llegó a colarse en alguna que otra escena de la versión final. Por otro lado, los conceptos del Duende Verde, que también contó con diseños descartados de Alex Ross, el cual contaba con un estilo más apegado al clásico, aunque tenía la peculiaridad de tener un manubrio en el planeador. Obviamente, este fue descartado. Por otro lado, también se contaría con una espada, idea que de plano no se consideró, aunque se ve bastante bien. Independientemente de los dibujos iniciales, hay un detalle dentro del Duende Verde que se ha comentado por muchos años, en especial por las ideas que inicialmente parecían bastante atractivas. La máscara del villano. Se consideró usar un animatrónico, el cual podría mover el rostro con expresiones faciales vívidas en cada escena, asemejándose a las que podría ser el actor detrás. Lo que permitiría tener algo más similar a las historietas. Sin embargo, además de lo complicado que era sostener esa máscara por mucho tiempo, se consideró muy terrorífica para los niños. Por lo que, aunque se ve bastante genial, terminó como una idea descartada. Durante los acontecimientos principales de la historia, el Green Goblin estaría involucrado en proyectos militares, por lo que se pensó adaptar esta idea dentro de su traje. De plano, se eliminaron los detalles morados, a excepción del planeador, que se basaría totalmente en el murciélago que el villano monta en sus apariciones más recientes, alejándose de la vieja escoba de sus primeros números. Con la máscara se tuvieron muchas ideas, pero se optó por un diseño metálico, cuya única característica expresiva sería que el duende podría mostrar sus ojos al hablar. Las bombas calabaza también sufren un cambio, pues pierden el característico rostro de Jack O'Lattern. Y en general, todo rastro de elementos relacionados al Halloween que están presentes en el cómic clásico, para pasar a un soldado militar armado hasta los dientes. Tomando inspiración en lo que parece en la película Un Gusto de Norman Osborn por las máscaras, se buscaron diseños más clásicos para el rostro, y experimentando aquí y allá, se llevó a la apariencia que todos conocemos, el cual terminó siendo del gusto de algunos y el disgusto de otros. ¿Tú qué opinas? La historia que Sam Raimi quería contar para este Hombre Araña tenía que respirar la esencia de los cómics clásicos del personaje. Sin embargo, no fueron las únicas inspiraciones. Vamos por pasos. En primer lugar, hay que tomar en cuenta Amazing Fantasy número 15, donde debutó Spider-Man. Al menos la primera hora de la película adapta totalmente a esta historieta, tomando la muerte del tío Ben como detonante para que Peter Parker se convierta en un superhéroe. Aunque hubo algunos cambios, como la araña genéticamente modificada en vez de afectada por radiación, aunque la actualización de la historia y el papel de Ben Parker en la formación de su sobrino salen directamente de las páginas de Ultimate Spider-Man, serie de cómics dibujadas por Mark Buckley y escritas por Brian Michael Bendis que actualizaban al Hombre Araña a tiempos actuales, actuales de los 2000. También se tomaron en cuenta números principales donde el villano principal era el Duende Verde, generando calcas de portadas o momentos que muchos recordarán, hasta la idea de adaptar la icónica batalla en el puente de The Amazing Spider-Man número 121, solo que en este caso sería Mary Jane la chica secuestrada y obvio no muere. Sin embargo, la actualización de toda la trama requirió realizar algunos cambios para darle más coherencia a la historia. Por ejemplo, la famosa frase Un gran poder conlleva una gran responsabilidad sería acreditada al tío Ben, a diferencia de los cómics donde era un sermón que Stanley colocó para cerrar la historia. La serie de los 90 también hizo el cambio y parece que Sam Raimi puso especial atención en esta serie para aterrizar varios conceptos importantes. La frase de Ben Parker rápidamente se convirtió en uno de los momentos más recordados de la película y para creencia popular, la frase sería autoría de Tutor de Peter, aunque no fue así. Y es más, parece que ni siquiera fue de Stan Lee, el cual parece la tomó inspirada en un discurso de Franklin Roosevelt antes de morir. Y por lo visto, podría haber incluso referencias anteriores a dicha frase, remontándonos hasta la Revolución Francesa o la Biblia. El protagonista de la película, Nuestro Trepa Muros, nos presenta una adaptación que toma casi todo del cómic. El sentido de la responsabilidad, su incapacidad de socializar y el haber crecido con una pareja de tíos amorosos. Raimi dejó claro que deseaba enfocar las características principales en el nerd marginado que recibe poderes. Citando las ideas clásicas de Stan Lee, Spider-Man debe ser poco atractivo, tener acné, caspa y demás defectos en toda la piel. Esto con la intención de que el consumidor se pueda identificar con él. Sin embargo, claramente no es factible para el estudio, por lo que seleccionaron a Tommy Maguire, el cual feo no está. De cualquier modo, se buscó representar la confianza del hombre araña siempre que porta la máscara. Aunque no es un experto luchador, busca aprovechar sus reflejos y velocidad lo mejor que puede. Y aunque el típico sentido del humor del personaje está diluido mucho, seguimos con algunos comentarios típicos del aráclido. Querían que cuando la máscara estuviera al frente, fueran momentos de más tensión, por lo que el recurso cómico se mantiene al mínimo en la mayoría de estas escenas. Cuando tenemos a Peter Parker por el contrario, lo vemos titubear al hablar, bajar los hombros y balbucear. Este Peter Parker buscó ser algo diferente a otros héroes del cine, como un don nadie en la sociedad que tiene el apoyo de su tía y amigos, pero no puede tener a la chica de sus sueños por falta de carácter y un poco de ingenuidad. Sin embargo, se da cuenta de que tanto en su vida como civil, así como Spider-Man, siempre habrán personas dispuestas a sabotearlo y parte de su arco es aprender a superarlo. Aunque a veces parezca lo contrario, la gente lo apoya siempre. Haremos un segundo para hablar sobre los efectos visuales, detalle que preocupó bastante a Sam Raimi, ya que, como sabemos, el balanceo por la ciudad es sumamente fundamental para este personaje. El arácnido encuentra en los techos un espacio perfecto para patrullar, por lo que era importante que no solo dichas escenas se vieran bien, sino que requirieran encontrar un estilo realista que hiciera que también se notaran atractivas. El director define esto como un baile, lo cual permite realizar acrobacias aéreas sin necesidad de verse deforme, como en algunas historietas, pero manteniendo el estilo de, por ejemplo, las series animadas, lo que nos dio por primera vez un balanceo fluido en una adaptación, encadenando sus movimientos. El trabajo de efectos visuales fue espléndido, sobreviviendo a la prueba del tiempo, y aun cuando posteriormente se trabajó en algo más sobresaliente, lo que se hizo en el hombre araña envejeció de maravilla, haciendo que existan momentos donde dudas si lo que estás presenciando es real. Para esto debemos agradecer a John Distra, diseñador de efectos visuales que convenció a Sam Raimi de que el trabajo para esta cinta podría incluir animaciones digitales y estas lucirían reales. Ah, por cierto, ¿quién es este señor? Bueno, fue uno de los responsables de que Star Wars fuera revolucionaria en cuanto a efectos visuales junto a George Lucas. Así que sin duda había pedigree en esta materia. Gracias a una mezcla de enormes sets, dobles y CGI lograron un equilibrio perfecto. Los diseñadores de producción fueron los responsables de lograr que muchas de las locaciones fueran sets creados específicamente para escenas particulares. La idea principal es que Spider-Man estuviera en un techo donde solo él podría estar. Luego desarrollarían una serie de maquetas que posteriormente serían replicadas a gran escala, lo que le daba a la cinta ese sentimiento de realidad tan peculiar, utilizando al mínimo posible pantallas verdes o azules. Dentro de la producción todo era importante. Incluso consiguieron a un experto en arañas para recolectar a las criaturas que aparecen al inicio de la cinta. Al final, la seleccionada para morder a Peter Parker fue la denominada Esteatoda, ya que esta era pequeña y discreta, pero con un cuerpo que permitiera verla fácilmente. Y de esta forma, la escena en la que Peter es mordido sería justificada ya que no se daría cuenta al recibir el ataque. Pero no sería el único uso que le darían a estos arácnidos, ya que buscaron cómo es que se mueven distintos tipos de arañas para que el equipo de efectos visuales pudiera replicarlo para varias escenas donde el Hombre Araña está trepando muros. Lo curioso es que se cuenta que fue difícil mantener a Tobey Maguire cerca de estas criaturitas. Sin duda, uno de los elementos más destacados de toda la producción es el villano, el Duende Verde. Este fue seleccionado como el primer enemigo al que se enfrentaría el trepamuros. Y a diferencia de otras cintas del género de superhéroes, es creado la misma noche que el protagonista y aunque notamos un enfoque claro en Spider-Man, Norman Osborn no es desapercibido y veremos un poco de su locura y cómo va evolucionando, iniciando como el Green Goblin que aparece sin que Norman parezca darse cuenta hasta ver que ambos interactúan y la mente malévola gobierna el cuerpo por completo. Para este papel tuvieron varios nombres en lista, desde Nicolas Cage hasta John Malkovich, pero no podía ser otro que William Dafoe. Este actor tuvo el trabajo de desarrollar dos papeles, uno del millonario indefenso y otro del criminal más peligroso jamás visto en Nueva York. Lo más destacable del actor fue que este quiso hacer gran parte de las escenas de acción sin utilizar dobles de riesgo. Es más, relata cómo para él fue complicado acostumbrarse a estar sobre el planeador debido al equilibrio que requería. Además, tanto Dafoe como Raimi sintieron que era necesario que la máscara permitiera que se notaran los ojos y también prestaron atención al estilo de combate pues debía distinguirse del de Spider-Man que denotaba agilidad y destreza mientras el Duende Verde es más pesado y agresivo. Aunque el elemento más trabajado fue en la historia pues desde los primeros minutos se expone una relación con Peter Parker la cual va progresando y choca con la rivalidad del Hombre Araña y el Duende Verde. Querían que esto no solo quedara claro sino que agregaron más drama al asunto por ello la aparición de Harry Osborn interpretado por James Franco era importante ya que hay varios planos en la película que dejan claro como Norman pone a Peter por encima de su hijo detalle que tomará mucha importancia durante las secuelas. El desarrollo de ambos evoluciona constantemente haciendo también una alusión a lo visto en los cómics con un Green Goblin que busca el poder por encima de todo pero al encontrarse con Spider-Man su conflicto se transforma en algo personal lo que nunca termina de buena forma. De esa manera querían lograr un contraste entre ambos personajes mientras el héroe busca ser una buena persona y preocuparse por otros el Duende Verde se impulsa por el egoísmo y el deseo de conseguir lo que quiere porque sabe que puede hacerlo lo que lo convierte en la antítesis del protagonista. Para complementar la película se requería un compositor con presencia Spider-Man ya contaba con un tema icónico en la vieja serie de televisión pero se necesitaba algo más fresco acorde a tiempos modernos modernos de los 2000's. El Hombre Araña es una cinta que mezcla géneros acción, drama, romance y toques sutiles de terror y así es como tuvieron en mente a una persona que estuviera a la altura del reto y ese fue Danny Elfman a quien seguro recordarás por el extraño mundo de Jack o Batman de Tim Burton. El primer paso que cada situación y personaje tenga un tema característico o sea un leitmotiv revisemos dos de los más importantes para el protagonista este está asociado al gran poder y la gran responsabilidad más concretamente al tío Ben y lo escucharemos en puntos concretos por ejemplo cuando Ben muere cuando Peter decide su destino al llegar con presencia a la batalla final contra el Duende Verde y al final cuando acepta las consecuencias de ser un héroe pero nunca olvidaré estas palabras un gran poder conlleva una gran responsabilidad tan marcado que hasta sería parte de su regreso en No Way Home y el del villano no se queda atrás al inicio notaremos pedazos del tema del Goblin pero durante gran parte de sus apariciones iniciales parece contenerse como si no estuviera completo primero al atacar a los militares y luego en la pelea de Times Square como si el Duende aún no controlara del todo a Norman los potenciadores de desarrollo Bingo yo tu creación maestra la primera vez que el leitmotiv está completo es cuando la segunda personalidad comienza a convencer a Norman de que está ahí para que consigan ambos lo que quieren y de ahí en adelante sonará con más fuerza ¿qué hizo? pobre tonto ¿quién es? su tema queda tan marcado que por un segundo se escucha cuando la tía May impide que Norman pruebe la escena de acción de gracias dando a entender que el Duende Verde se molestó al ser atacado y rechazado por la tía May pero el tema se calma al ser Norman quien tiene el control por cierto este es tan bello que llegó también a No Way Home como parte de la presentación del villano Spider-Man como película y movimiento cultural fue una sensación incluso contó con su propio videojuego desarrollado por Treejark y distribuido por Activision mismo que sirvió de secuela espiritual para los clásicos de Playstation 1 en él pudimos revivir los acontecimientos de la cinta más los aportes típicos de este tipo de títulos villanos como Volter, Shocker o Craven el Cazador para los usuarios de la Xbox clásica lo más destacable quizá es que contó con las voces más relevantes de la película Tobey Maguire en un no muy carismático Spider-Man y Willem Dafoe quien logró mantener el nivel que mostró en la película ah sí y contó con versiones diferentes pero ya saben eso es tema de otro video en el canal al final la película de Spider-Man recibió comentarios positivos por parte de los fans aunque algunos criticaron los combates por sentirse sin mucha energía incluso hay que recordar que esta película junto con otras más estaban siguiendo la tendencia que había marcado Matrix y todo mundo quería su escena esquivando balas aunque por otro lado esta pasó sin duda como un clásico del cine contando con momentos icónicos como el beso invertido entre Peter y Mary Jane que ha sido replicado y parodiado múltiples veces además de la ya famosa frase del tío Ben donde dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad sin olvidar toda la bola de memes que se han generado en la comunidad de Spider-Man y aunque parezca que ya no hay de donde rascarle siempre sale uno nuevo que nos hace reír el impacto cultural de esta película es enorme y terminó influenciando a las secuelas claramente y próximos proyectos en reboots su legado es incuestionable y Spider-Man No Way Home lo demuestra y hoy 20 años después todavía la recordamos e incluso les recuerdo que gracias a esta yo soy fanático de Spider-Man y estoy parado o sentado donde estoy en este momento no 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 ni ¡Gracias!